De verdad, si de algo se debe sentir el PRI orgulloso, es que siempre busca hacer lo correcto. Yo les reconozco que tengan gente tan bien formada. Es tiempo de recuperar esas causas de ese PRI revolucionario que yo conocí, de ese PRI que luchaba por las causas de los campesinos, por las causas de los indígenas, por las causas de los trabajadores, por las causas de las mujeres. Ustedes representan eso. De verdad, créanselo. Los malos PRIistas ya se fueron. Se quedaron los que creen en México. Y yo les quiero decir, los necesito. Los necesito. Los necesito en la calle. Necesito la experiencia y la fuerza de Alito, porque vaya que es un cabrón. Pero también necesitamos la sensibilidad de las mujeres. Yo estoy aquí encabezando un proyecto de donde se trata de construir un equipo. Un equipo. Tengan la certeza que cuando lleguemos al gobierno, vamos a gobernar con las y los mejores. Y en el PRI sobra. En el PRI hay gente talentosa, capaz, honesta, trabajadora. Y por eso estoy aquí. Gracias.